Preste mucha atención porque la flota de buses del Corredor Morado solo operaría hasta el viernes 30 de junio. Así lo anunció el gerente de operaciones del Corredor Morado, Gerardo Hermosa, quien también señaló que esto se debe a que ya no tienen más dinero para sustentar sus operaciones. No van a haber más corredores complementarios a partir del primero de julio. Hasta esta fecha nos alcanza el dinero para seguir operando. Prácticamente estamos cerrando la cuarta semana y ninguna de las mejoras operacionales que tienen meses en ATU se vienen dando. Una de las principales razones de este anuncio es que la ATU no está ejecutando el plan de fiscalización contra las combis y colectivos informales que no solo provocan tránsito lento, sino que incluso agreden al personal. Oiga, ¿qué le pasa? Es el de siempre, en todos los paraderos, si usted se pone a ver en todos los paraderos, todos los paraderos, todos los paraderos se meten así, nos cierran, a veces nos chocan, como estamos solos, hasta rompen así los virus. Es el transporte informal de ahora. Además, tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones no están dispuestos a cumplir con las adendas a los contratos con los corredores. Está en manos del MTC y del Ministerio de Economía y prácticamente el Ministerio de Economía ha dicho que no van a firmar las adendas si es que eso involucra recursos del Estado. Que nos paguen completo depende de ellos, de ellos dependen que fiscalicen, de ellos dependen que hay una buena semaforización, que haya buenos paraderos, que hayan buenas pistas. Esta es la situación que muchas veces se vive en los paraderos del Corredor Morado, a pesar de que se ofrece el servicio, pues los asientos lucen completamente vacíos, lo que finalmente se traduce en pérdidas económicas para las empresas de transporte. Quienes más sufrirán las consecuencias de la paralización de las actividades de los corredores son los usuarios que quedarán a merced del caos vehicular provocado por los choferes que se corretean por pasajeros y los colectiveros informales. Perjudicaría un montón porque en realidad con el Corredor Morado es solo una ruta, o sea, no hay que estar tomando otro y como tú bien lo dices, hay mucha informalidad y en verdad espero que no corten la ruta del Corredor Morado. Esta paralización puede ser evitada si las autoridades peruanas establecen mejores condiciones para las actividades de los operadores, como la fiscalización, la firma de las adendas y respetar el carril segregado de los corredores.